Hola, soy Natalia Sendro, soy parte del equipo de comunicadoras que van a estar trabajando en el Megaditatón que se va a llevar a cabo el próximo 8 de marzo aquí en las instalaciones del Centro de Cultura Digital. ¿Qué es lo que busca el Megaditatón? Visibilizar el trabajo de grandes mujeres mexicanas que hacen cosas en comunicación, en periodismo, en juegos, también en ciencia, academia, también hay mujeres que se encuentran haciendo grandes cosas en deportes y todo esto tiene que ver con el trabajo que vamos a hacer como voluntarios editando fichas de estas mujeres mexicanas. Los invitamos 8 de marzo en el Centro de Cultura Digital de 2 a 8 de la noche.